Estos galardones han sido otorgados por el Centro Municipal de la Mujer, dependiente de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Algeciras, dentro del marco de las actividades organizadas para conmemorar el Día de la Mujer. Las homenajeadas durante este evento han sido Cristina Martín García, profesora del Colegio San Bernardo, finalista a Mejor Docente de España en la categoría de Educación Infantil de los premios Educa a Banca 2019. Luisa Lara Heredia, mujer emprendedora propietaria de la boutique Xarela y María de Grandi, joven violinista y poetisa cuyo arte ya traspasado nuestras fronteras.